3, 2, 1, vamos! 3, 2, 1, vamos! 3, izquierda 3, derecha 2 más, sobre rasante, e izquierda 3, derecha 4, 50, izquierda 4, 40, derecha 5, larga, e izquierda 4, y derecha 5, doble. 3, 70, izquierda 3, en derecha 3, en izquierda 5, en derecha 3, 90, derecha 3, se cierra. 80, izquierda 3. 3, para izquierda 4, en derecha 2 más, derecha 4, 100, izquierda 3. 3, derecha 4, larga, 50, izquierda 3, 40, derecha 3, se abre. 4, rasante, 130, frenar, derecha 1, se cierra. E izquierda 4, en derecha 5, en izquierda 3, por puente. 10, derecha 3, derecha 3, e izquierda 3, larga, se abre. 100, derecha 4, no atajes. 100, derecha 3, izquierda 3, izquierda 3, izquierda 3, para derecha 3, 50, derecha 4, por puente, izquierda 3. 100, derecha 3, y derecha 2 más, 60, izquierda 5, larga, se cierra. En derecha 3, en izquierda 4, por puente, izquierda 2 más, 60, derecha 3, larga, se cierra, redonda. En izquierda 5, izquierda 5, 100, derecha 6, 80, izquierda 5, 40, derecha 4, derecha 3, derecha 2 más. En izquierda 3, en izquierda 3, izquierda 3, izquierda 4, 70, izquierda 5, por puente, izquierda 2 más. Para derecha 3, se cierra, no atajes, 120, izquierda 6, 150, derecha 3, no atajes. Por puente, izquierda 4, por puente, izquierda 4, 80, derecha 5, 50, 60, otra, izquierda 4, se cierra poco en derecha 2 más. 50, izquierda 2 más, se cierra, 90, izquierda 3, larga, mantener, atención. Para derecha 2 menos, 100, izquierda 3, no atajes. En derecha 2 menos, media larga. 80, izquierda 3, larga, redonda. Y derecha 1 más. Izquierda 2 más, muerde poco. Izquierda 3. Y derecha 5, muy bien, sigue así. Izquierda 3. Gracias.